Sí compañero, buenas tardes, les comento, estoy desde la sede de la Organización de Estados Americanos aquí en Tegucigalpa, ahí está el experto John Bill del Río, el facilitador del diálogo también de la ONU, el señor Luis Rosadilla y Alejandro Bendaña, expertos en estos temas, aquí también la oposición indignada y ahora mismo veamos algunas opiniones sobre estos muchachos, ¿cuál ha sido el resultado de esta reunión? Van a pasar a la historia como una parte que fue inspiradora de que las cosas se pueden arreglar en paz, se pueden arreglar dentro del sistema, se puede hacer una mejor Honduras sin enfrentamiento, creo que han hecho mucho más de lo que ellos creen, han dado un ejemplo muy grande y eso yo creo que va a fructificar, eso golpea puertas, eso hace entender a gente que uno no pensaría que puedan cambiar de opinión, de que las cosas en Honduras pueden ser diferentes. Solo información de lo que se ha hecho, de la programación técnica nada más, los preparativos para el diálogo nacional, pero de ahí otras cosas, respuestas para el pueblo no tenemos, eso es contundente, no hay respuestas y estamos todavía a la espera, pusimos en la mesa que estamos preocupados realmente porque ni el pueblo de Honduras ha tenido respuesta ni de su gobierno, ni tampoco los organismos internacionales que nos han supuestamente estado apoyando. Pedimos también que se haga juicio político para las personas que sean funcionarios públicos involucradas en corrupción, pero básicamente es la instalación de la SISI lo que nosotros estamos pidiendo. La percepción que tenemos es que el señor Biel y la comisión enviada por Naciones Unidas seguirán acompañando un proceso para ver si pueden enmarcar una respuesta o una solución, pero que realmente el presidente Hernández tendrá que darnos una respuesta a nosotros, a su pueblo, ellos no pueden obligarlo a que nos dé una respuesta y entonces él tendrá que respondernos a nosotros. Estos delegados manejan una agenda muy amplia del 7 al 12 de septiembre aquí en el país, ahora mismo pues se contemplan reuniones con políticos por separado, obviamente van a la casa del expresidente Manuel Zelaya, luego con Salvador Narrala del Partido Anticorrupción y vamos a estar pendientes de todo lo que se desarrolla aquí en Tegucigalpa. Soy Etel Valladares para CB24 Noticias.